Vamos a saludar a la comisaría primera. ¿De lado de adentro? Esta vez de lado de adentro, Mara. Estamos adentro de la comisaría. Bien, ahora, ¿qué está pasando? A ver, Ale, ¿qué está sucediendo? Bueno, vamos a dar vuelta a la cámara porque en la jornada de hoy detuvieron a un ciudadano tucumano radicado en España, pero que vino a ver a su madre y no cumplió la cuarentena y está detenido ahora. Vamos a conocer bien los detalles con el comisario Alfredo Díaz, que, bueno, como ustedes verán acá, siguiendo al tanto, minuto a minuto, lo que pasa en los primeros América H. Le vamos a dar vuelta a la cámara. Preguntarle al comisario, gracias por recibirnos. Ale, antes, preservar la identidad porque hubo una situación en investigación. Por favor, ¿no? Sí, lo escuchamos. Sí, vamos a preservar la identidad porque es una cuestión de investigación, nos dice Omar Noblega. Bueno, coméntenos este caso, bueno, un caso curioso. ¿Por qué vino un tucumano que está radicado en España a visitar a su madre? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Omar. Así como usted lo estaba manifestando, en el día de hoy, a las 0840 aproximadamente, llegó un colectivo de la empresa TAC a la terminal de Omnibus, donde este ciudadano, con la ciudadanía de nacionalidad de España, vino hacia la Argentina, más precisamente hacia la provincia de Tucumán, donde acá tiene la casa materna. Fue allí que tendría que pasar todos los controles, lo que hacen los controles sanitarios, y esta persona, esfuscada, no quiso hacerse disopado, por lo que de inmediato, personal policial que se encuentra en la terminal de Omnibus, nos dan intervención a la comisaría seccional primera a mi cargo, en el cual, inmediatamente, el hombre se da la fuga y deja abandonado, no sé si te lo puedo mostrar, al pasaporte, queda, el pasaporte queda abandonado, queda en las manos de la gente sanitaria. Es así que, al tomar conocimiento del domicilio de la casa materna, inmediatamente comisioné al personal de oficiales y al oficial principal Ávila, quien, de inmediato, al constituirse al domicilio materno en calle Marco Paz, al 400, se procedió a la inmediata aprehensión y a ponerlo a disposición de la Fiscalía de Emergencias Sanitarias. Y en resumen, entonces, no quiso hacerse disopado y se dio la fuga, ¿sí, entonces? Exactamente, ya tomó intervención la Fiscalía, como lo dije anteriormente, la Fiscalía Sanitaria, a cargo del doctor Villarreal, quien dispuso la inmediata aprehensión de este ciudadano. ¿Por qué no se quiso hacer? Porque para venir a la Argentina, salir de España, llegar a Buenos Aires, venir para acá, tuvo que haber pasado por muchos controles y varios disopados. Claro, es lo que manifestaba que cuando, antes de salir del país de España, él manifestó que se había hecho un disopado. Pero nosotros, ustedes saben, con el nuevo, la vigencia de lo que ha alargado tanto el COE como el Ministerio de Salud, todas las personas que ingresan a la provincia tienen que hacerse disopado. ¿Suele pasar este tipo de situaciones en las cuales alguien no se quiere disopar o se da la fuga? Mire, de lo que ha comenzado, en los comienzos de esta cuarentena, lo que estamos nosotros en esta emergencia sanitaria, es la primera vez que la Comisaría Primera toma intervención en esto hecho. Muy bien, ¿por cuánto tiempo sabe si venía a quedarse, venía por un lapso corto de tiempo? ¿Cuánto va a permanecer aquí en la Comisaría? Bien, no, por una cuestión netamente de seguridad sanitaria, vamos a, ya está, se está disponiendo para que él sea alojado, estamos hablando con la gente del Ministerio de Salud, para que él sea llevado y haga una cuarentena en un lugar donde esté aislado solo. ¿Y en cuánto tiempo va a tener que estar aislado solo? Sí, aproximadamente más de 20 días. 20 días, obviamente se tiene que hacer también el disopado, en el caso que no se lo quiera hacer, se rehúse, ¿qué es lo que se hace? No, ya directamente se tiene que hacer el disopado, ya la gente de emergencia sanitaria ya está listo para que cuando traslademos a esta persona que se encuentra prendida, se le va a realizar el disopado. Perfecto, ¿algo más para destacar, comisario? Sí, que a través del medio, del medio periodístico, a través del señor Manóbliga, recomienda a la ciudadanía que en todos estos casos, ya sea a través de lo que es vía aeropuerto o la terminal de ómnibus, vía terrestre, que la ciudadanía tome conciencia que en todo caso tiene que pasar por el agente sanitario, hacerse lo hisopado que corresponde porque estamos en una etapa donde este virus, la propagación de este delta que está llegando a la provincia de Tucumán va a producir un agravante y bueno, y así como ustedes conocen y como hay materia netamente social, recomendamos a todas las personas que se hagan el hisopado correspondiente. Bien, perfecto. Entonces ahí estaba la palabra del comisario Díaz, donde nos mencionaba sobre esta persona que llegó de Europa y no se quiso hacer el hisopado y es más, se dio la fuga y en su huida dejó su pasaporte, bueno, está detenido ahora y tendrá que hacer una cuarentena de 20 días aislado. Bien, muchas gracias Alejandro, saludo. Siempre me reitero el nombre del comisario porque me parece que tiene el mismo nombre de un locutor. Díaz, ¿cuánto? Comisario Alfredo Díaz, no, el otro es Arturo Díaz. No, no, hay otro Alfredo, el locutor también. Así que muchas gracias Ale, ya volvemos con usted, ahí en la calle de San Martín al 200.